Recomendaciones de intervención. Atención a personas que cuidan. Las personas mayores según su nivel de autonomía pueden precisar de una persona que proporcione soporte o ayuda para su cuidado. Este cuidado puede ser formal, es decir, la persona que cuida está remunerada o informal, siendo la persona que cuida del entorno familiar o próximo de la persona y sin remuneración alguna. Desde el sistema sanitario se considera necesario prevenir y atender a los problemas de salud de la persona que cuida con intervenciones de promoción de salud para el desarrollo de hábitos saludables, la prevención y la detección precoz de posibles problemas de salud y el seguimiento de las enfermedades crónicas que puedan padecer, ofreciendo a la persona cuidadora familiar tanto atención en consulta como en su domicilio. Recomendaciones para la atención a la persona que cuida. La detección, evaluación y seguimiento del grado de sobrecarga asociada a los cuidados es esencial para identificar a personas cuidadoras en riesgo o con un significativo cansancio en su rol que pueden padecer ansiedad y depresión. Las estrategias de apoyo social y de mejora del afrontamiento personal ayudan a hacer frente a las situaciones de estrés que se generan con el cuidado. Promover la participación activa de las personas cuidadoras familiares. La terapia ocupacional mejora significativamente la calidad de vida, el estado de ánimo y la salud de las personas que cuidan.